Televisión y Movimiento ¡Muy buenas noches, público querido! Bienvenidos una vez más a Martes de Alebrijes. Yo soy Nayel Ortiz y como todos los días están Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias Nayel, un placer saludarte. Pablo, igual un gusto. Y bueno, pues más que todos, pues con la gran actitud de hoy Martes de Alebrijes, hoy tenemos invitados. Así es que no se pierda este gran programa. Tenemos información de estos tremendos alebrijes de Oaxaca que han tenido un arranque de temporada espectacular. Así es que no se lo pierda, estamos a sus órdenes. Y Pablo, pues un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gus? Nayeli, un gusto estar con ustedes. Y bueno, un saludo a todos allá en casita. Así es, tendremos mucha información sobre los alebrijes de Oaxaca y sobre todo, pues estaremos platicando de lo que ha sucedido tanto en el arranque del ascenso como de la Copa MX porque los alebrijes están buscando esos dos. Claro. Así es que esperemos que así sea. Así es que vamos a estar platicando con algunos de los invitados y vamos a estar analizando lo que está sucediendo con los alebrijes. No se puede perder este martes. Tienes toda la razón, público querido. Así es que ahí están las redes sociales completamente a su disposición. Pueden ustedes hablar si ustedes quieren hacer un saludo o mandar, pues, felicitaciones o hacer una pregunta a nuestros invitados al 205-6300 y en estos momentos están apareciendo nuestras redes sociales en sus pantallas. Mientras tanto, arrancamos con nuestro programa. Corriendo rápido, entonces, pues, arrancamos el programa y, bueno, pues, vamos a ver cómo le fue a los guerreros de Oaxaca en lo que fue su gira ante los toros de Tijuana. Con un pésimo fin de semana, los guerreros de Oaxaca perdieron por limpia la serie ante los toros de Tijuana en el Estadio Gásmar y comienzan a despedirse de esta temporada. Para el viernes, en el primero de la serie, la novena fronteriza solo necesitó de par de entradas en las que sacudió a los lanzadores de la tribu. Al cierre de la segunda entrada, los toros consiguieron cuatro carreras, en gran parte gracias al descontrol de Daniel Guerrero, quien con bases llenas otorgó pasaporte a Carlos Valencia y después golpeó a Gilberto Galaviz. Más tarde, Isaac Rodríguez le conectó sencillo productor de par de rayitas. El segundo ataque llegó hasta la octava baja. Ahí el equipo asado timbró en cinco ocasiones. Emanuel Valdés produjo dos con sencillo al central. Dos más llegaron con lanzamiento descontrolado de José Cobos y para cerrar la tanda, Juana Podaca con elevado de sacrificio ponía las cosas 9 a 7. Los guerreros dejaron ir una ventaja más en lo que va de la temporada, ya que por tres innings se mantuvieron arriba 7 a 4. El pitcher ganador fue Alejandro Flores con tres entradas de labor. El derrotado fue José Cobos con un tercio de trabajo en los que permitió dos carreras. Juan Sandoval consiguió su cuarto rescate de la temporada y Oaxaca con el 9 a 7 ligaba su cuarta derrota en gira. Para el sábado el duelo fue totalmente en la lomita de los disparos, con buen trabajo por parte de Rudy Acosta y tremenda salida de Barry Enright. El pitcher visitante dejó el encuentro tras haber tirado seis entradas completas en las que permitió cinco imparables y no recibió carrera. Por su parte el norteamericano lanzó ocho capítulos permitiendo un solo indiscutible. Lastimosamente para los dos, el 0 por 0 se mantuvo hasta la novena tanda. Ahí surgió la figura de Juana Podaca, quien con dos outs conectó batazo sólido por todo el jardín izquierdo para dejar tendidos en el terreno a los guerreros. 1 por 0 consiguió la victoria a Tijuana. El pitcher ganador fue Jason Urquides con una entrada completa. El descalabro se lo adjudicó Ramón Ramírez, aceptando una carrera producto de un cuadrangular. La barrida se consumó el día domingo, con una tribu que no funcionó en toda la semana. Axel Ríos no pudo contra una ofensiva local que simplemente se dedicó a conectar el batazo oportuno, ya que con ocho imparables consiguieron nueve carreras. Las tres primeras llegaron al cierre del tercer rollo. Oscar Robles y Carlos Valencia produjeron una y dos respectivamente. Al siguiente inning, Alex Romero anotaría aprovechando un picheo descontrolado del abridor para poner 4 a 0 el juego. Y al final, terminaría con un rally de cinco carreras al cierre de la fatídica. Rosario, Martín y Apodaca produjeron para cerrar con broche de oro una gran semana. 9 por 1 ganaron los toros, que en par de series sacaron 5 de 6 partidos. Y ahora se encuentran en la tercera posición de la zona norte. Por su parte, los guerreros de Oaxaca ligaron su séptima derrota y ya son nueve juegos perdidos en sus últimos diez encuentros. El equipo del Houston Jiménez no solo perdió la serie, también se fue hasta la sexta posición de la zona sur y prácticamente se encuentra desahuciado. Los guerreros reciben este martes a Delfines de Ciudad del Carmen, en lo que podría ser una semana en la que los bélicos queden matemáticamente eliminados, ya que para el fin de semana recibirán a los Piratas de Campeche, en serie en la que los resultados podrían darle rumbo a una temporada a la que le quedan 18 juegos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está esa información, ahora sí arrancamos de lleno con nuestro programa de martes de Alebrijes. Y Alebrijes de Oaxaca empata a 1 con Murciélagos en la jornada 1 de la Copa Corona MX. Vamos a ver cómo lo hizo. Ayer por la tarde noche, se jugó el primer partido de Alebrijes de Oaxaca dentro del certamen de la Copa Corona MX, cuando enfrentó a Murciélagos FC en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Los oficinados se hicieron presentes en el inmueble, que tuvo una buena entrada. Para lo que nos tiene acostumbrados la Copa MX, más de 3.000 espectadores alentaron a su equipo, que asaltó el terreno de juego con equipo titular. Las variantes que presentó el profesor Mario García Coballes fue en la delantera, que estuvo comandado por el colombiano Diego Calderón, junto con Emilio Sánchez, y en el medio campo, donde apareció el hábil Renato Román. Las acciones transcurrieron con un equipo oaxaqueño lanzado al frente, pero sin la contundencia frente a la portería. El equipo visitante solo se dedicó a tirar balonazos y en el medio campo buscaron faltas para largar el partido y no tener espectáculo. Para la segunda parte, Alebrijes tuvo la jugada más clara del partido por parte de Emilio Sánchez. No hubo más. El partido culminó con empate a cero goles y ambos equipos suman su primer punto en el grupo 4 que comparten junto con Monarcas Morelia. El siguiente partido será la próxima semana cuando visiten a Morelia. Con imagen de Tabal Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledó. Muchísimas gracias, ahí está la información para todos ustedes de nuestros Alebrijes de Oaxaca. Y muchísimas gracias. En Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Muchísimas gracias, Gus, por la recomendación. Para decir, público querido, nos vamos unos instantes. Vámonos. Y regresamos con más de Martes de Alebrijes. ¡Gracias!